Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Esto empieza así un poco drástico, ¿no? Pero bueno, la partida empieza así. Estamos de nuevo analizando gameplay, chicos, ya sabéis, de suscriptores y demás. Así que vamos a ello. Recordad que me podéis contactar por Twitch para mandarme vuestras partidas. Y tiene un juego en portugués, bueno. Madre mía, no han reforzado la brecha. Y poco más. Bueno, vamos para allá. Vamos a analizar. No me ha dicho, bueno, estas partidas de Borja no me ha dicho su elo, pero bueno, lo podemos adivinar. De momento estoy viendo una cagada brutal que es no haber reforzado esta brecha, por el amor de Dios. Y una mira ahí sin reforzar. Al menos, yo por lo menos la habéis puesto reforzada. Les queda un refuerzo. Podría haber reforzado y puesto la mira, que igual es más práctica. Segundo fallo, que demonios hacen dos personas jugando la mira. El smoke es el que se pire. Ahí, que no sé qué hace. Pero bueno, eso no fallo del compañero. Se ha muerto el smoke al loro. Al loro porque sabe que está por aquí y debería hacer exactamente. Volverlo a punto. Vale, bastante bien. Bueno, los refuerzos son una cagada. Estoy viendo, ¿vale? El triple refuerzo de la derecha está bien. Es opcional. Puedes poner tres o dos. Ahí estoy viendo que la hatch está reforzada. No sé para qué. Y que detrás hay doble refuerzo. Cuando solo debería de ver uno y el suelo abierto. Pero bueno, está bien. No pasa nada. Vale, por ahí se hacen doble. No sé si está jugando con gente. No sé si puedo subir la calidad. Es que esto creo que es PlayStation 4. Y no se puede subir más la calidad de esto. Pero bueno, eso es lo que hay. Creo que se ve. No pasa nada. Lo importante se ve, ¿no? El corazón está ahí. Bueno, le están poniendo por ahí Claymore. Me parece un poco heavy que la Play 4 se lo grabe a 720. Le agraba la mira chica. Mira, ese pick es un poco innecesario porque tienes una mira. Te lo ha quitado el kite. El cuatrito por ahí. Está bien. Quitamos Claymore. Mira, ahora mismo podría hacer dos cosas. O un retake rotando. Aprovechando que son cuatro. Aunque con la mira no es lo más óptimo. O que se mueran los dos y se joda la ronda. ¿Qué han hecho ahí? ¿Qué ha pasado? Claro, es que ha piqueado. Es que teniendo una mira, ese uberpicking es un poco innecesario. Creo yo. Pero bueno. Tiene un montón de cámaras enteras y no hay nadie mirándolas. Se queda el FK mirando cámaras. Fallo clásico. Y más cuando la ronda está tan avanzada. Y en un 2-2. Bueno, en un 2-3. En un 3-2, perdón, que estaban. Ahí está. Ahora se va a mirar cámaras. Y no parece que haya nada útil. Fíjate, mira. Por mirar cámaras van a saber que el Flores viene por detrás. Le da la info y el lesión yo creo que se ha acoscado. Ya nos falta que mire muchas más cámaras, yo creo. Vamos a darle un poquito para adelante. Ahí. Y ya cambia el lesión. Y bueno, vamos a ver el lesión. Es el Flores, no sé qué hace porque no lo activa. Pero bueno. Buen pre-fire. Vale, bueno. Los compañeros aguantando bien. Aquí ya estos son ellos. Tampoco vamos a analizarlos en exceso. Simplemente, sin más. Mete y Ana. Podría ser fake. Es fake, de hecho. Tiene 3 Guus el lesión y no los tira a la puerta. De manera cagada, te diré. Tiene 3 Guus y 2 impactos. Y no está usando nada. Y he estado escuchando a la derecha porque el Flores está muerto. No sé si se ha pescatado, pero parece que se ha pescatado ahora. Bueno. El lesión podría haberlo hecho mucho mejor. Vale, vamos a continuar. A ver qué hace por aquí. Juega a Zorn. Está FK. Vale, van a jugar aquí el lugar de abajo. Bueno, no está mal. Esta defensa no es mala tampoco. O sea que... El juego en portugués está gracioso. Buena Zorn ahí debajo de la mesa. Está bien. Esto no sé qué hace cerrado exactamente. Eso habría que dejarlo abierto, pero bueno. Podría intentar también poner una Zorn ahí. No sé si va a hacer la Hatch. Creo que sí, ¿no? Ay, no sé si le va a dar tiempo. Sí, va a hacer la Hatch. Importante reforzar esta Hatch si juegas en cocina. Lleva la pistolilla en lugar de la CZ. Curioso. Pero bueno, eso ya es el gusto de cada uno. Yo, por ejemplo, con qué personaje también llevo la pistola en lugar del... Con la Ibaena puede ser o con el Echo. Bueno, no me acuerdo con qué... Con qué personaje también llevo... Llevo la pistola. Vale, se hace por aquí un agujero. Ha dejado la ventana abierta. Le queda una Zorn por poner. Antes de estar overpiqueando habría que ponerla para gastar toda la utilidad. Yo me largaría de ahí, pero ya. No, exactamente. Mira, puede poner una Zorn bajando las escaleras en uno de los escalones. Es que está desperdiciando una de sus habilidades. Que vale que la habilidad de Zorn no sea la mejor del mundo, pero hay que gastarla. Ahora sí la ha gastado. Vale, lo han matado. Sabe que desde la derecha están golpeando. Debería aprovechar para coger el pick. Porque escuchando los golpes sabe que... Cuidado con su espalda. Lo está escuchando detrás de él. Ay, Dios, me está perdiendo nervioso. Está bien. Vale, Drone por ahí. Están droneando mucho. Eso es un poco horrible. Vale, ahí escucha a la Zorn en la planta de arriba. Mira. Es que al final los caches hay que ponerlos. Ahí está perfecto. Ahí ya se tendría que quedar holdeando. Tiene que escuchar que no abran la puerta de Main. Y ahí está bien. Se está echando para atrás para que no le vea al Drone. Vale, esa es buena. Ahí no. Es que ahí te pueden matar desde 7000 sitios. Está buscando a la Nomad. Pero está puesta en la calle. Es que ahí le pueden matar desde muchos lados. Es que está fatal ahí. Estaba mucho mejor antes. Lo pueden matar por la espalda. Por el lateral. De hecho, ahora mismo lo tiene detrás. Ahí lo pueden matar. Nada, nada. Y como haya un Drone, es que ahí está fatal. No sé si le va a salir, pero... También lo pueden matar desde arriba. Uf, vale. Ahí está el de arriba. Yo no sé si lo ha dejado Injur. Vale. Ha overpiqueado ahí, que no está mal. Un minuto. Lo que pasa es que es un 3 para 4. También tiene que ser consciente de eso. Yo creo que está overpiqueando demasiado. Holdeando, yo creo que sería la ronda mucho más sencilla. Pero bueno. Ni bien ni mal. Está ahí, sin más. Tiene que tener cuidado con las balas, porque ha gastado muchísimas. Buah, easy kill. Eso ha sido un fallo de precisión. Era easy kill. De hecho, no le hacía falta ni que le piques. Le iba a piquear el Flores, pero bueno. Entiendo que si te dropean al lado, le piqueas. Es un poco también instinto. Vale, mira cámaras. Esto es un punto muy positivo. Es importante mirar cámaras. 1 vs 4. Esta ronda ha sido un poco cagada. No, el smoke este no va a poder hacer mucho. Se lo han dropeado también por la ventana. No, lo tiene ahí a la derecha. No. Esta ronda ha sido un poco cagada. Demasiado overpique. Demasiado movimiento. Hay que jugar más pausados. Personalmente. Bueno, no sé qué rango es, pero los refuerzos están bien. Más o menos. Estoy viendo que va a la hatch. Bueno, este punto es que no es muy complicado. Va a poner bandits, ¿no? Y esto está sin reforzar. Yo no sé qué problema tiene este equipo con los refuerzos. Bueno. No sé a qué está esperando. Ah, vale. C4. Bueno, no es mala, ¿eh? No es mala. Dejar esto abierto para tirar un C4. De hecho, dejar esto abierto para hacer run out. Es que no es mala, ¿eh? Es bastante buena. Lo que pasa es que, claro, te la juegas a que si mueres. No hay ninguna ancla mirando los roamers. Exactamente. Está claro que por ahí no van a venir. Vale, va a cerrar. Lo electrifica. Ok, todo bien. Es el banditélite este, ¿no? Sí. Vale. Habría que echarle un vistacito a las cámaras. Para el Mozi y el Jager. Porque están por ahí solos. Y mira, el Jager se ha muerto al final. Sin refrag. Estás jugando a escopeta, tú. Esto es un poco yolo, ¿eh? Jugar a escopeta en este punto de aquí abajo. Como no jugáis en las escaleras donde se acaba de morir el Mozi. Aquí con la escopeta sí va a matar. Pero es la única posi. Ahí, mira, fíjate. Ahí yo no tendría miedo a jugar más adelantado y mirando más hacia adentro de la puerta. Porque evitas que ellos puedan piquear. Porque a lo mejor él piquea y mata a alguno de los compañeros. Se la juega a poner estas baterías. Cuando ahí no mate IQ. Que igual no es necesario. Recajando munición. Recajando munición. Rompen ahí. Es que con la escopetilla... Uf. Esa distancia no va a matar. A no ser que vaya herido. Eso es un C4 en mano. No. Hostia, el portugués está súper gracioso el juego. Me lo voy a poner en portugués. Ahí va el C4. Vale. A ver, está bien. A ver, es que claro. Eso es. Rótate ahí. Eso iba a decir justo. Digo, rótate. Es que esos pies... Esta pared hay que abrir los pies. A ver, cuidado con el overpicking. Que vas con escopeta. Tienes que pusear ellos, no tú. Pero veis, esta pared si abre esos pies... Le pone las botas. Voy a beber un trago de agua, chicos. Porque llevo todo el día comentando hoy. Vale, le miran las cams. Que parece que nadie las está mirando más que él. Dios. Ojalá ser ese Tachanka. Lo puede abrazar. Infla eso a fuegos, tío. De las pocas veces que el Tachanka va a ser medianamente útil. Está apuntando a la altura de los pies. No hace nada. No hace nada. No hace nada, la podría haber abrazado ahí viva. Vale, pasamos al ataque. A ver, esta ronda bastante bien. Un poco yo lo de jugar... El... El Breacher así, pero bueno. Mira, voy a poner los drones que pongo yo. Esto es magnífico. Este drone. Ahí está. Pones ahí el dronecillo. Y puedes piñear lo que quieras. Que lo he dicho, que un poco yo lo de jugar el Bandit. No, el Anti-Breacher con escopeta. Pero bueno. Sin más. Vale, va para arriba. Vamos a ver qué tal lo hace ahora. Nuestro coleguita Borja no vea. Eh... No sé. Han muerto dos. La puta es que será muerto el que lleva las PEMs. Pero, carajo, es que tampoco. Es que yo no sé por qué no está reforzado. No entiendo nada, eh. No sé por qué no está las cosas reforzadas. No sé qué lo será, pero es un poco raro. Se va a dropear por aquí. Vale. Va a poner Claymore, imagino. Muy bien. Ahí, ahí. Leyendo, leyendo. Sé lo que va a hacer antes de que lo haga. Eh... Doble Claymore. Doble condón. Nunca está de más. Vale. Está habiendo una alarma ahí delante. Pero bueno. De momento no interesa romperla. Vale. Pinea la cámara para romperla. Y... Si se tumba la puede romper. Y luego, además, el saber... El saber que no hay nadie en pasarela le da ventaja. Pero, ¿sabes qué pasa? Que los compañeros no le miran cámaras. Y si los compañeros no le miran cámaras... Da ya mala suerte. Ha subido justo cuando ha dejado de mirar el dron. Es que le tienen que mirar cámaras, tío. Esto es un poco... Un poco el sufrimiento del solo Q. El push era bueno. Lo tenía todo controlado. Tenía el dron preparado de previo para entrar por aquí tranquilamente. O sea, estaba todo muy bien organizado. Pero... No le miran cámaras. Así que hace el mirar de las cámaras. Claro, porque él sí que quiere subirlo. Es que es una mierda. La peña que no mira cámaras... O sea, yo entiendo que alguna vez se te vaya. Pero es que esta partida ya van varias veces que no miran cámaras. Está pineando hasta la muerte, ¿eh? Lo podría pinear en amarillo también, si quiere. Pero bueno. También es verdad que jugando con guiris es casi mejor pinear en rojo. No pasa nada. Vamos a echar para adelante porque yo creo que no... Bueno, mira. Hasta se le va la mierda la conexión. Ah, porque estaba en directo, debe ser. Vale. Consigue. Vamos a continuar a la train toucher. Vale. No va a dronear. Y están en cocina. A ver esa cámara que se mueve. Ahí. Tiene Grimm. Bueno, el Grimm habría que usar... Madre mía, no me lleves el Grimm así. Cabezón. Se lo tiene que poner... Bueno, yo me lo pondría con mira. Bueno, la mira la que él quiera. Si quiere llevar mira corta... Bueno, corta. De 1,5 está bien. Pero cañón largo, por favor. A este arma cañón largo que no se mueve. Ni mata de dos balas con cañón largo. Fíjate, puede abrir aquí. Grimm tiene la Valid. Te acabo de enterar, ¿eh? Es que no se la pongo. Llevo la otra. Bueno, qué bueno. Puedo aprovechar, ¿eh? Puedo aprovechar, puedo aprovechar. Puedo aprovechar. No, se le va. Podría haber aprovechado. No era ninguna locura en tirarse ahí al foso. Porque seguramente solo haya un enemigo. Y está pineado. Pero bueno. Tiene planchas. Entonces, bueno, también está bien que juegue este vertical. Tranquilamente. Que abra, que moleste. Mientras el ace está abriendo con el Thatcher. Venga, viene ahí. Tiene que tener cuidado. Vale, eso. Aunque el compañero esté por ahí con él. Vale, buenos verticals. Que ahí siempre se suele poner alguien. Exactamente. Muy bien jugado. Muy inteligente. Le devuelve en fuego. Puede seguir jugando, ¿eh? Porque le está bien. Le está disparando una melusi. Exactamente. Y sabe que está ahí. Puede abrir y coger la posi. Ah, dónde está. Mírala. Escondida. Ahí. Ahí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no le da? No entiendo por qué no le está dando. Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Si le estoy dando. ¿Me ha contestado? Qué raro. Juraría que le estaba dando. ¿Qué hemos hecho este yo? No entiendo nada. No sé qué hacer la melusi, tío. Vale, muy buena ronda. Muy bien jugado. Se podría haber dropeado. Así que, en verdad, que si se hubiese dropeado, como he dicho yo, igual se hubiese liado. Porque había mucha gente en punto. Yo pensé que habría menos. Pero bueno, no era descabellado. Meterse ahí a fraguear. A ver si te rascas más de una kill. Es decir, no es un movimiento arriesgado, pero tampoco es una locura. De todas formas, teniendo las planchas, ha hecho mucho mejor en Issa Vertical. Yo es que no me había dado cuenta de que llevaba planchas también, diré. Vale, vamos a ver. De momento deja ahí el dron. Este dron vale oro, eh, para el Vertical. Se ha caído el Thatcher. Sí, que yo creo que volverán a subir, ¿no? Va a repetir. Vale. Repite Strat. Bastante bien. Es que no le refuerzan la hatch ni siquiera a los enemigos. Vale, ahí está. Lo pinea. Abre aquí. Ahí está. Que se mueve la barricada. Tira dron. Uy, le han roto el dron. Hay alguien por aquí. Vale, importante. Tiene alguien aquí. Debería abrir la ventana de la derecha. Aunque no la vaya a usar. Se le queda atascado el green, la mítica. Mientras no pase con granadas, no hay problema. Debería abrir la ventana de la derecha. Porque eso le da ventaja a la hora de presionar. Hostia, caveira. Y no tiene claymore. Tiene planchas, ¿no? Cuidado ahí porque le puede pegar de wallbang, ¿eh? Vale. Se ha complicado la ronda. Esa interrogación de caveira que lo han hecho los compañeros. Vale, un grim ahí. Eso está bien. Pero habría que usarlo. No. Claro. Se lo ha olvidado. Se lo ha olvidado que había un pavo. Pero tenía que haber abierto la otra ventana. Si abría la otra ventana, este guamai no puede jugar esta posición. No puede jugar ahí cómodo. Porque tiene las dos ventanas abiertas y no tiene nada que hacer. Tan importante. Cuando vas a una sala en la que alguien está jugando en defensa, hay que intentar abrirle el mayor ángulo posible. Cuantos más ángulos le abras, más problemas va a tener para defenderse ahí. Vale. Para jugar esa sala. O sea que... Importante. Bueno, la ronda está perdida porque se quedó en un 3 para 1. Yo no tenía pinta de que fuese a ser clucheable. Va a jugar Brava. Nada importante. Brava no es un pick que haya que coger al Tuntún. A no ser que vayan a hacer algo en equipo. Por el mero hecho de que si ahora mismo es Frost y los otros enemigos son Oryx. Yo que sé. Mira. ¿Qué más puede haber por ahí? Mozzi. Yo que sé. ¿Y un Dock? ¿Para qué te sirve la Brava? Literalmente es un justice pick. No vale para absolutamente nada. Porque no hay nada que puedas hackear. Entonces es importante la Brava cogerla únicamente si se tiene la info de los personajes que hay en el equipo rival. Pues en este caso ahora hay un Wamai. Bueno. Aquí peleándose con esto. Esto es que es difícil pillar el ángulo. Sí que es verdad. Es practicar un poquito. Yo... Vamos. Yo en los streams más o menos os he enseñado dónde es el ángulo exactamente. Pero bueno. Sí que es verdad que es complicado. Cruz. A mí me sale mal. Ahí está. Lo metió. Y se va para allá. A ver si los compañeros de mirar los drones... ¿Qué es lo que tendría que estar ocurriendo? No sé qué hace porque va despacio. Estará mirando algo. Vale. Vamos a empezar con los hacks. A ver si puede llevarse yo creo que la cámara. Ahí. Está gordo el drone. A ver si se puede hackear exactamente esa cámara que vale oro. Ahí está. Ahí. Madre mía. Es como los pies de la melusia de antes. Ahí está. Vale. Se lleva la cam. Importante moverse con el drone cuando hackees. No alejarse pero sin moverse. Se ha visto que hay un cepo a la subida de las escaleras. Puede quitarlo eléctrico. Qué pena. Pero vamos. Lo pueden quitar desde abajo sin ningún problema porque acaba de dronear. Está la ventana abierta. Literalmente es mucho más sencillo romperlo desde abajo. Intentar hackearlo. Pero bueno. También se puede hackear. Se queda aquí esperando. Un minuto y medio. No han bricheado. Vale. Está bien. Lo que pasa es que va a quitar una garra. Uy. Que le doy ya. No. La voy a quitar desde abajo. Con haberla pineado y tal. Pero bueno. También es verdad que están atacando por el otro lado. El EIS y el... Están por jungla o por cataratas. Cuidado. Eso es. Con los cepos. Muy bien. Vale. Pues está bien. Hay que apuntar un poquito más arriba. Pero está guay. Porque está apuntando a la altura del pecho. Le ha dejado muy low de vida. Pero el otro también ha muerto. Se ha quedado en un 3 para 2. Es un buen momento para dronear ahora mismo. Tienen 50 segundos. Para que no pasen ese tipo de cosas. Pero bueno. Le va a venir hasta bien. Porque va a tener más salud. Vale. Imagino que lo curarán. ¿No? A no ser que esté muy bricheado. Último enemigo. Último enemigo. Me encanta. Me encanta el portugués. ¿No van a curarle? Debería. El fate este debería ir a curarle. Ahí. Eso es. Porque es una... Y el otro debería estarse quieto. Hasta que no curen a este. Debería estarse quieto. Ah bueno. Está muerto también. Saca un cepo. Pues se ha acabado la cosa un poco complicada. A 26 segundos. Va a intentar resucitarle. No sé. Si me hace la pena. Ya a estas alturas. 17 segundos. Es que eso debería estar mirándoselo a los muertos. No es. Vale. Ya se mete va adentro. Ojo. Sabe que está la mira. Vale. Es buena. Vale. Bien. La ha pillado más recargando. Buena rifra. Acá puse en el momento justo. Problemas aquí. Es que claro. Estoy viendo que se ponen a mirar cámaras. Pero es que claro. Deberían de mirarse a los muertos. Es. La cosa ¿no? Pero bueno. No ha estado mal. No ha estado mal. Va a jugar mira aquí. Vamos a ver. El setup que hace. Va a ponerla. Una mira. Uf. Esta mira es un poco yolo. Pero bueno. Está bien. Sin más. Y luego la otra la va a poner aquí. Vale. Refuerzan tal. Se han vuelto a dejar la brecha. Pero porque está. Porque hay una barricada ahí. Y ahí le pone una zami. Para que no le pueda andar en el pecho. Ahí está. Para piquear. Bueno. Está bien. Pero teniendo la mira. No sé. Un poco. Claro. Ahí mejor. Ahí exactamente. Esa sí me gusta más. Vale. No sé por qué está la puerta de la brecha cerrada. Literalmente están vendiendo. Toda la zona de la brecha. Y cuadrado. O sea. Como que entren con un brecha. Habren cuadrado. Y se meten directamente a la bomba de A. Y las miras no valen para nada. Las zami no valen para nada. Pero bueno. También es verdad que lo tienen que hacer los enemigos. Pero bueno. Hay que tener cuidado. Porque con la barricada esa. Literalmente pueden coger toda la zona de la derecha. Eso es un poco fallo. Pero bueno. El equipo enemigo no lo ve. Así que. Cuidado con ese overpeak. Se ha cargado el jager. Sí. Flores también. Joder. El equipo enemigo. El equipo enemigo no se entera ni del nodo. O sea. Podría. Podría ser tan fácil atacar con la setup que tiene. Pero bueno. Eso también es importante. Que no lo estoy analizando. Que cuando la gente ataca también. Un poquito. Mirar la setup que tienen los enemigos. Para saber dónde atacar. Pero bueno. No he visto tampoco una cosa así gravísima. Vale. Él está jugando esta mira. Debería quitar a lo mejor. Vale. Está bien. Va a jugar más adelante. No sé cuántos drones de flores ha tirado. Pero. Si los ha contado. Ahora mismo está en una posición cojonuda. No se van a esperar para nada que esté él aquí. De hecho hasta podría piquear. No. Porque está cerrado. Pues entonces. Sin más. Han reparado la mira. Le han puesto ahí un poco de agua plas. Un minuto. ¿Vale? Calle el Maverick. Debería calmarse un poquito. Debería echar un poco para atrás. No sé qué suena de fondo todo el rato. Debe tener un pájaro o un hermano pequeño. Porque si no. Vale. Está bien. Puede abandonar esto. Realmente el push no es por aquí. Literalmente puede volver. Reforzar. Y cerrar la puerta. Que no sé si es lo que va a hacer. Bueno. Reforzar no hace falta porque está el Zami. Pero. Ahí. De chilling. Ahí está bien. El equipo está defendiendo bien por el otro lado. Él tiene esta zona acogida. No veo fallas aquí. Apuntar un poquito más arriba. Apunta más arriba. Apunta la cabeza. Ahí. Ahí. Un poquito más arriba. Ahí. Siempre hay que apuntar alto. Un lucky. Bueno. Sabe que está aquí. 15 segundos. Yo no picaría. Pero bueno. Se lo hace. Está bien. Yo no picaría. Pero con 15 segundos. No hay ninguna necesidad. Y el otro se hace la kill. Vale. Muy bien. Pues sí. Ganan bastante bien. En plan. No es mala partida. No creo que haya muchos fallos. No me ha dicho el elo. Pero esto debe ser algo así como. Platino Esmeralda. Creo. Estoy ahí. Igual. No. Oro no creo. Pero. Pero bastante bien. Bastante bien. Un poquito. Pues eso. Lo he mencionado. Que le miras en cámaras y tal. Pero bueno. Eso no es problema suyo. Abrir más ángulos. Cuando jugó con el green. El vertical estuvo súper bien. Me gustó mucho esa ronda. Creo que era mejor que he jugado. Por lo menos la más adaptativa. Esto de quitar la garra. Lo podía haber hecho mucho más sencillo. También. Se empeñó en usar a brava. Y hay veces que es casi mejor. Ni eso. El bandit escopeta. Aquí abajo es un poco troll. Pero bueno. Tampoco está mal. Y. Ahora se muevo bien. O sea que. Poquitos fallos. Apunta alto. Eso sí. Siempre apunta arriba. Que vas apuntándome a la altura de los sobacos. Apuntar a la cabeza. ¿Vale? Sé que en consola es más difícil. Lo sé. Pero bueno. O por lo menos al pecho. Pero no tan abajo. ¿Vale? Que estás apuntando muy abajo. Y eso es muy fácil corregirlo. Y poco más. Las recargas. He visto que recargas a cubierto y tal. O sea que. En principio no he visto muchos fallos. Así muy gordos. Así que nada. Muchas gracias por la partida. Y espero que os haya gustado chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!